¿Qué es la reforma a la salud? ¿Qué es la reforma a la salud? Es imposible saber si un trigo es de los pocos que se cultivan en Colombia o si viene de quién sabe cuál parte del mundo. Pero en fin, eso es lo que al parecer tendrá la reforma tributaria dos días sin IVA solo para productos colombianos y para bienes que no valgan más de 3 millones. El Fondo Monetario Internacional critica recortes fiscales del Reino Unido. Esa es el Reino Unido haciendo recortes fiscales a ver si reactiva la economía y si le da más energía al sector privado que es quien realmente produce empleos y produce riesgos. Aumenta la confianza de consumidores en los Estados Unidos. Eso es fundamental, la confianza de los consumidores. Bueno, se está esperando la reducción de las tarifas de energía. Se ha hablado de eso hace rato. El gobierno dice que no tiene nada que ver, pero que las firmas prestadoras del servicio de energía anunciarán muy en breve cómo va a ser la reducción de las tarifas. Las fugas de gas en Nord Stream. Una explosión en el gasoducto que viene desde Rusia para Europa y que va a causar problemas porque fueron tres o cuatro explosiones que se está tratando de averiguar exactamente de dónde provinieron, pero no hay duda ninguna que se trató de un ataque terrorista. Otra muerte misteriosa de empresario ruso. Se están muriendo los empresarios rusos y no se sabe por qué. Curioso, ¿no? Lean el libro de Bill Browder y entenderán muchas cosas que ha sido muy difícil entender. Se reunieron el presidente de la república y el presidente de Fedegán, José Feri Lafori, este último el presidente Petro. Conversaron. ¿Qué conversarían? ¿Qué conversarían? ¿Qué conversarían?